Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio más de Sin Filtro. Hoy, de verdad que les tengo que decir, tengo el honor de tener una invitada muy, muy especial que solo Cabrini supo, la madre Cabrini supo unir. Tengo en este momento a la madre María del Cielo, que está desde Belén, ¿no? Conectada. Sí, hola, ¿qué tal, Ayrán? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, esta oportunidad de charlar sobre la madre Cabrini es un honor para mí. No, hermana, yo estoy demasiado feliz para la gente que no sepa nada. Les voy a contar la historia, madre, ¿me permite? ¿Cómo llegamos a esta locura? Primero que nada, ustedes están viendo este libro, ¿verdad? Ella que está ahí, la hermana María del Cielo, es la autora de este libro, de la vida y las cartas de Santa Francisca Javier Cabrini, contemplativa y misionera. Hace poco, como muchos de ustedes saben, salió una película que se llama Cabrini. Yo en lo personal no tenía ni idea, sí había escuchado de Santa Francisca Javier, pero eso sí como de lejos, nunca había profundizado. Me muestran la película y yo quedé totalmente impactada por la vida de esta mujer. Yo creo que uno la ve y uno siente esa fuerza, esa inspiración, y yo dije, necesito indagar más, buscar más. ¿Cómo esta mujer lo logró? Sabemos que detrás de todo esto está esa fuente de la Eucaristía, del Rosario, sacrificios, en fin. Y yo me meto en Amazon, hermana, y empiezo a leer varios libros. Cabrini, Cabrini, unos eran en inglés, y yo dije, no, yo quiero leerme algo en español. Y doy con este libro, y a mí me encantan los libros gruesos, gordos. De verdad, cuando siento que leo uno muy finito, no me gusta, porque aquí me reta, siento que lo logré, que no sé. Me lo compro y yo empiezo a leerlo. Lo leo porque me mandaron a hacer una entrevista a la actriz y al director de la película, y yo dije, no, yo tengo que estar preparada. Me leo, empiezo a leer, y digo, ¿qué es esto? Esto es una perla, Santa Francisca Javier Cabrini, una dura, como decimos en Venezuela. Todo el mundo se tiene que leer esto. Y yo hago, como ustedes saben, un real, que es un videíto vertical, lo subo en mis redes sociales, lo comparto en YouTube, y de repente ahí viene la intercesión de la madre Cabrini, porque me escribe una amiga que se llama Samantha. Esta amiga la conocí el año pasado en Magdala, en un retiro, en un festival de jóvenes, el Encounter UFest. Yo la conocí ahí y ella me dice, Ayrán, tú sabes que yo tengo una amiga que está viviendo ahorita en el West Bank, en Palestina, en Belén. Ella también sigue la cuenta manual para enamorarse, y la conocí por cosas de la vida, la conozco, y hasta ahí quedó todo. Bueno, hace dos semanas me escribe mi amiga esta, Samantha, y me dice, Ayrán, no sé qué pasó, pero la hermana que escribió el libro parece que vio tu real y te quiere contactar. Y yo, ¿qué? Yo me acuerdo que ya estaba llegando, hermana, al gimnasio, y a mí me llega ese mensaje. Ahora, yo por tu lado, ¿cómo fue que usted llega al video? ¿Se mete en YouTube? No, a mí me lo envían, y me dicen, mirá qué sorpresa, esta chica está hablando de la madre Cabrini y tiene tu libro en la mano. Yo digo, ¿cómo es esto? De la misma reacción tuya, más o menos. O sea, me sorprendió, más allá del libro de alguien que hablara de la madre Cabrini, dado que yo tengo un amor muy grande por ella, esa fue la conexión. Entonces, le pregunto a una chica venezolana que está aquí en Belén, que es muy amiga mía, y es la amiga en común con Samantha, y le digo, ¿tú conoces a esta chica Ayrán? Y me dice, yo te lo consigo. Bueno, es súper eficiente. Y, no, al minuto me consigue tu teléfono y nos pusimos en contacto, pero yo digo, bueno, le voy a escribir diciendo, hola, un poco caradura, digamos, quiero ponerme en contacto contigo. Bueno, y así fue. Pero, no, sinceramente, para mí me parece que fue la mano de la madre que nos ha unido, de la madre Cabrini, porque si no, son cosas tan, aparentemente, que no tendría ninguna conexión, como a mí me llega este video que vio una hermana de ti, bueno. Qué locura. Y más que la persona que tú le preguntas a esta chica, justo nos conocemos, porque ha podido ser, o sea, imagínense, otra venezolana, aparte en Belén, y justo ella, nada, unas cosas que yo también me sorprende, mi gente, así como ustedes seguramente se están quedando en shock, así pasó. Y yo dije, no, esto tenemos que, le respondí a la madre y le dije, por favor, necesitamos hablar un poquito, charlamos por teléfono, hasta llegar a esto, que dije, no, no, yo necesito saber muchísimas cosas. A todas estas, la madre pudo ver la película de Cabrini, le dejamos el link. ¿Qué le pareció? Sí, tuvimos, bueno, fue una cortesía, realmente, de Angel Studios, de mandarnos el link. Pudimos verlo, al menos con las hermanas de mi comunidad. Quedamos muy contentas con la película, porque creo yo que es muy difícil interpretar el papel de una santa o de un santo, ¿no? Entonces, a veces es preferible mostrar poco y que sea lo justo, y no ahondar en detalles que no salen bien representados y, en definitiva, se puede caer, digamos, en un error, ¿no? Entonces, por eso realmente a nosotras nos gustó mucho cómo se representa la cruda realidad de los inmigrantes italianos en la época de, en que ella, bueno, a finales de siglo y comienzos del siglo pasado, y una realidad que nadie se atrevía a enfrentarla. Entonces, eso está mostrado realmente muy, muy profundamente en la película, han logrado muy, muy bien el papel de la actriz también. Es difícil, ¿no? Como decía, representar a un santo, ¿no? Entonces, la madre cabrina era una mujer que tenía un carácter fuerte, ella misma lo decía, digamos, ¿no? Fuerte en el sentido de firme, ¿no? Era extremadamente caritativa, extremadamente humilde, pero cuando ella tenía que hacer una cosa que sabía que Dios se la pedía, no había barreras. No había nadie que se pudiera oponer con lo que el Sagrado Corazón le decía y le pedía, ¿no? Ella misma dice que se sentía empujada tan rápidamente por el Sagrado Corazón que no podía alcanzarlo, ¿no? De tan velozmente que él la llevaba para todas las cosas que le iba pidiendo. Entonces, digamos, si se quiere, la película muestra un periodo muy corto de la vida de la santa, entonces es imposible en ese poco tiempo representar todas las facetas de una santa, digamos, ¿no? Incluso es muy difícil representar la vida espiritual profunda que la Madre Cabrini se preocupó mucho de esconder a los demás. Prácticamente nadie supo de las gracias místicas que ella recibió. Pero sí podían advertir en su obrar que era una avalancha de cosas que hacía, sí podía advertir la gente que había algo, una fuerza interior que la movía. Por eso, al ver la película, es muy superficial decir que no se muestran tantos tiempos de oración, sí se muestran tiempos de oración, por ejemplo, la noche que ella llega a Estados Unidos, su secretaria, que es la biógrafa, dice la madre se la pasó en oración y se la ve a la madre, mientras que las hermanas trataban de descansar algo, ella rezando durante toda la noche. Entonces, eso, digamos, todo lo que ella hizo, creo yo que la gente se tiene que dar cuenta de que había una fuerza interior mucho más grande que su propia voluntad, ¿no? No es solamente la voluntad de querer hacer algo, había alguien que la estaba empujando y empujando a hacer obras de caridad que nadie podía hacerlas en su tiempo. Por eso realmente creo yo y la recomiendo que vean la película de la madre Cabrini para, al menos, para tener un primer pantallazo de lo que fue esta gran santa, como la llamó Pío XII, la heroína de los tiempos modernos. Uf, heroína de los tiempos modernos. Si alguien quiere tener una idea, aunque sea simple, digamos, de lo que fue ella, hay que ver la película. Después, si yo quiero profundizar en sus escritos, saber de su espiritualidad, conocer el alma mística de la madre Cabrini, hay muchos libros a disposición, en inglés, en italiano, en español, están sus mismos escritos, no todos tienen la difusión que quisiéramos, digamos, por ejemplo, las cartas solamente existen al interno de su congregación religiosa. pero bueno, esa fue la idea del libro este, de dar a conocer lo más posible las palabras de la madre Cabrini. Hermana, tantas cosas, lo primero, esa valentía que ella tenía para enfrentarse a estos hombres en esa época tan difícil donde la mujer no valía nada, no valía nada, y esa fuerza que sabía que la tarea no es de ella, es de Dios, el plan es de Dios, era lo que le daba la valentía de poder enfrentarse, no podemos nunca olvidar eso para cuando estamos haciendo una obra de Dios, saber que ese plan y ese proyecto es de Dios, no es de uno, por eso es que no le daba miedo, porque es que no era él, era el Señor. Otra cosa, hermana, ¿cómo usted llega, ya que estamos entrando al libro, a todos estos escritos, yo creo que apasionarse por la hermana Cabrini? Bueno, yo estudié los últimos tres años de la escuela, desde los 15 a los 18, los estudié en el colegio que la madre Cabrini fundó en Argentina, en una ciudad que se llama Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, ella fundó ese colegio, entonces, no sé, nosotros, mi familia se cambió por el trabajo, se cambió esa ciudad, y entonces ahí fue como el medio que tuve para conocerla, ¿no? Para conocer su obra, para conocer sus hermanas, pero después, cuando yo ingreso a la vida religiosa, a partir de ahí empecé a profundizar en sus escritos, hasta que finalmente consigo, más o menos en el año 2011, consigo las cartas de ella que su congregación herita por primera vez, entonces, eso fue ya, digamos, como el puntapié para dar a conocer más los pensamientos de la madre Cabrini y su vida, digamos, pero más que nada para rendir un honor a quien fue el artífice de esta alma santa, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el motivo final del libro, digamos, ¿no? Honrar el capo laboro que hizo nuestro Señor en el alma de Santa Francisca Javier Cabrini, porque ella fue dócil, fue dócil a la obra del Sagrado Corazón y él hizo maravillas en su alma. Una de las grandes cosas que descubrí, hermana, en este libro es que yo dije esto no se vale, porque el Señor y ya tú no los vas a profundizar más, el Señor cuando cuando ella está en esa profunda oración se le aparece y le dice vamos a hacer un intercambio de corazón y cambia su corazón, o sea, por el corazón de él y uno ya entiende ahí wow, esto no se va, o sea, el corazón de Jesús ahí sí que bueno, o sea, ese amor de entregarse por completo sin reservas hasta dar su vida como Jesús. bueno, ese hecho realmente es impresionante, como tú dices, ella tenía 28 años y o sea, al inicio de su, propiamente al inicio de su vida religiosa, cuando hace sus votos religiosos de pobreza, de castidad y obediencia, en ese momento el sagrado corazón se le aparece y le dice amada mía tu corazón es mío lo quiero para mí perpetuamente y te lo quito del pecho para que de ahora en adelante tú no obres más que con el mío y ella escribe en sus notas personales, ¿no? como ella siempre escribía sus pensamientos personales o las gracias místicas en tercera persona y dice y diciendo así aquella alma sintió que se lo quitaban del pecho con gran fuerza y después durante más de un año tuvo en aquella parte palpitaciones insólitas sobre las que los médicos no sabían qué decir y después la biógrafa en varias ocasiones dice la madre tuvo que acostarse porque tuvo los insólitos males del corazón que los médicos no le encontraron una explicación digamos es un signo sensible si se quiere pero la gracia mística que ella recibe del sagrado corazón con ese intercambio de corazón que significa que ella comienza a amar con una con una caridad en sumo grado digamos el grado que el sagrado corazón quería ¿no? en su providencia es realmente es lo que marcó toda su vida misionera ahí a los 28 años cuando ella inicia propiamente su vida religiosa como religiosa encontramos la clave de ese obrar tremendo y arrollador de la madre Cabrini ¿no? era él el que amaba a aquellos inmigrantes aquellos pobres aquellos jóvenes que ella salvaba de tantas situaciones difíciles también no solamente inmigrantes ella se dedicó ya lo vamos a hablar después pero fue también a colegios de jóvenes pudientes o sea no tenía un estrato social fijo digamos su obra era como ella decía tenía que extenderla por todo el mundo porque era demasiado pequeño entonces ahí está la clave podemos decir en aquel 14 de septiembre del 78 ¿no? de 1878 cuando ella recibe esa gracia sin sin esto nuestra mirada de la madre Cabrini se puede volver un poco superficial ¿no? como porque cualquiera puede hacer una obra de bien digamos ¿no? en cambio del modo que ella lo hizo ciertamente que tiene que estar empujada por una gracia muy grande detrás para no decaer ante las dificultades que se presentaban como tú dijiste ¿no? tantos obstáculos de su tiempo no solamente por ser mujer en aquella época sino también por la masonería reinante no era fácil quien quisiera colaborar con una obra de la iglesia católica y menos de una religiosa que hasta aparentemente era se la veía muy débil y frágil ¿quién podía confiar en una persona así ¿no? tan enferma y entonces ahí creo yo que está la clave para comprender digamos la obra de la madre totalmente en uno de sus escritos bueno o en casi todos como saben en esa época no estaban así un avión de ocho horas para viajar de un lado a otro sino era en el mar en estos barcos gigantes ¿no? y ella habla que ella le tenía un miedo horrible porque le pasó un accidente cuando era joven que se ahoga y de hecho es impresionante porque hasta el sol de hoy no se sabe quién la saca del mar del río donde se ahoga los que vieron la película ya pueden saber cuando se representan esas imágenes yo no las había entendido hasta que me leí el libro porque a veces se veía ella en el agua ahogada ya entiendo porque ella se ahoga y alguien la saca y después que le hizo cruzar el mar el océano no sé cuántas veces y que un oleaje o sea yo hubiese estado muerta muerta de miedo y no solo el mar sino también ella se fue a los páramos a las cordilleras en Sudamérica y andaba en mula en caballo o sea una cantidad de cosas que tú dices ¿para qué? ella cruza la cordillera a lomo de burro sí cruza la cordillera eso si tú lees después te puedo enviar el texto de la carta que ella hace y cuenta la travesía casi se muere ahí mismo digamos ¿no? ¿está aquí hermana? sí claro entonces bueno eso realmente no era para nada fácil no tenemos los medios que tenemos hoy no había ningún obstáculo que pudiera detener su misión pobre las hermanas que la tenían que seguir generalmente para sus viajes elegía hermanas que no tuvieran tantos empeños tantos oficios y bueno simplemente era una compañía pero a veces eran hermanas que estaban más bien débiles y bueno y había que seguir a la madre Hermana ¿y cómo para profundizar un poco en su vida en sí ya después que recibió esta gracia mística profundizar en su vida espiritual? yo creo que usted más que nadie la conoce mejor por todo lo que ha escrito poder hacer esa investigación de todas sus cartas ¿no? y tanto tiempo estudiándola entonces si nos puede compartir ese lado espiritual como decía tantas adversidades sabemos que la masonería eso es satanismo básicamente hay que llamarlo así entonces todas estas cosas a veces uno se derrumba porque no no sé le cancela un viaje o se cae una opción a gente programando retiros y ella que levantó todo esto o sea ¿qué no hizo y cómo se mantenía firme? ella uno de los de sus propósitos digamos ante todo una visión de fe profunda esa visión de fe que hace que todos los acontecimientos nosotros los veamos a la luz de los ojos de Dios no según los ojos humanos entonces alguna situación que puede ser difícil uno tiene que pensar bueno Dios lo permitió Él todo lo permite por nuestro bien algún bien se va a seguir de esto aunque es extremadamente doloroso lo que pueda sufrir entonces ante todo ella tenía esa visión de fe como que atravesaba todos los acontecimientos de su vida como una base una gran confianza en Dios por eso su lema era las palabras de San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta si tú si tú dices todo lo puedo solo parece un poco orgulloso todo lo puedo pero al agregar en aquel que me conforta es Él el que me da la fortaleza Él me da la gracia Él me va a dar todo lo que necesito para hacer lo que me pide y ese era como bueno esa frase que es su lema ella la vivió la hizo carne en cada uno de los acontecimientos continuamente en todas sus cartas en las cartas de sus viajes lo dice lo repite continuamente aun cuando las situaciones son adversas cuando están en medio del mar que parece que van que van a morir todas por las olas inmensas o sea en todo momento todo lo puedo en aquel que me conforta pero para eso se necesita conocer a Jesucristo yo confío en Él porque lo conozco entonces ella tenía un profundo conocimiento del Sagrado Corazón de Jesús ciertamente hay gracias místicas muy particulares del niño Jesús de la Virgen María del Sagrado Corazón de los apóstoles que ella veía bueno diferentes gracias que fue recibiendo en momentos muy particulares especialmente en los momentos de gran dificultad pero más allá de esas gracias místicas hay una profunda vida de fe más allá si tenía o no ese tipo de gracias hay una profunda vida de fe de confianza en el Sagrado Corazón una gran magnanimidad por eso es todo lo puedo en aquel que me conforta yo puedo todo soy hija de Dios estoy empujada por su fuerza estoy protegida por su gracia todo lo que me pase me va a pasar ni más ni menos lo que Dios permita bueno una profunda humildad humildad de reconocer lo que ella era y la humildad no de decir no puedo nada soy débil soy poca cosa no eso no es humildad como dice Santa Teresa esa humildad es andar en verdad entonces ella sabía las gracias que Dios le daba y tenía plena noción de quién es Dios y quién es ella pero una suma docilidad del Espíritu Santo suma docilidad hay realmente ella se examinaba continuamente en las virtudes que ella se proponía en los defectos que ella se daba cuenta que tenía que erradicar hay un librito muy hermoso que se llama pensamientos y propósitos que son los bueno primero la parte de los pensamientos son las gracias místicas que ella redacta en tercera persona cuenta en tercera persona y después los propósitos que ella hacía en cada uno de los ejercicios espirituales que realizaba ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola ella fue una gran organizadora de estos ejercicios ¿no? y muchísimas de sus vocaciones surgieron después de estos ejercicios espirituales entonces digamos eso es una parte de su espiritualidad muy fuerte muy grande digamos ¿no? porque los ejercicios dan el alma el discernimiento que hay que tener en las distintas situaciones de la vida y ante las tentaciones ante las consolaciones de Dios ante las desolaciones ante pensamientos que surgen que vienen y que uno tiene que decir bueno a ver esto de dónde viene lo acepto o no lo acepto yo soy libre ¿no? de entonces bueno toda esa espiritualidad estaba profundamente marcada por los ejercicios de San Ignacio de Loyola ayudaron digamos a forjar esa espiritualidad de la madre Cabrini de tener una claridad al momento de de dar sus sus charlas sus conferencias a las hermanas sus sus charlas cuando estaban quizá en una sobremesa o durante el viaje ella estaba continuamente formándolas sin darse cuenta quizá era maestra de alma también era maestra espiritual de sus hijas a mí me encantó justo me estoy leyendo una parte en donde habla sobre la la obediencia y lo que me gustó mucho de este libro para la gente que todavía no no lo tiene que de verdad los insto a que se lo compren es porque la madre la hermana María del Cielo nos va llevando y usa mucho a uno de mis favoritos que es San Juan Pablo II y cómo vamos comprendiendo una carta con la otra y se hace mucho más fácil que sentarse a leer todas las cartas pero estamos hablando mucho de de la obediencia y cómo ella les decía que por favor que fueran obedientes porque el que obedece no se equivoca y el obedecer significa bajar la cabeza y darnos cuenta en que estoy fallando porque ella quería lo mejor de todas sus hermanas ella le decía yo quiero que todos ustedes sean santas pero la gran mayoría que está viendo esto madre y son laicos pero también hacer ese ejercicio de conciencia y cómo puedo yo ir mejorando tengo estas virtudes estoy pronta a servir estoy en acción a mí me da mucha risa porque a ella en la película sufría de tuberculosis o tuvo tuberculosis tenía como eso que siempre estaba le costaba respirar y tosía los bronquios bueno el punto es que en una de esas se desmaya y aparece en el hospital y el médico le dice hermano usted no puede seguir porque mínimo le quedan yo creo que dos años de vida si descanso y él dice bueno si me quedan dos años hay que empezar ya a trabajar entonces sí estaba evaluándose y eso eso me encanta porque nos falta mucho a todos bueno la práctica es la obediencia a la voluntad de Dios que uno ve en ese momento con claridad entonces digamos nosotros los religiosos hacemos nuestro voto de obediencia libremente damos nuestra voluntad a Jesucristo para asemejarnos a él por eso obedecemos a nuestros superiores y vemos en ellos la voluntad de Dios que nos dice a cada momento lo que tenemos que hacer pero después está la obediencia de los acontecimientos diarios ¿no? sucede una enfermedad bueno es lo que yo veo que o cualquier hecho de difícil adverso entonces uno hay ella se preguntaba bueno esto es lo que Dios quiere vamos adelante esa era la obediencia de ella y la exigía a las religiosas esa obediencia a la voluntad de Dios la madre era muy exigente no le gustaban las almas tibias hay algo que lo que más digamos lo que más las hijas veían que la madre era intransigente era con las almas tibias pero no porque tenía su carácter y quería que fuera así sino porque se daba cuenta por amor a esas hijas que no valía la pena vivir una vida tibia ¿no? sin donarse plenamente entonces era tanto el amor que ella les tenía a sus religiosas que por amor a ellas se mantenía intransigente ante esas cosas por eso ella continuamente está aconsejándoles que cumplan la voluntad de Dios que sean obedientes si son obedientes Dios iba a hacer grandes cosas en ellas porque iban a ser humildes ¿no? y hay un hecho no sé si quieres que te lo cuente bueno capaz que ya lo leíste en el libro cuando antes de partir para en uno de sus viajes ¿sí? creo que sé ¿cuál es? cuando una de las religiones hablando de digamos hablando de ese ese papel de víctima que ella tampoco le gustaba ¿no? hacer el papel de la víctima y que yo y me cuesta tanto esto no ella era intransigente también con eso entonces en uno antes de los viajes de uno de los viajes a Estados Unidos una de las ella escucha que una de las religiosas le estaba diciendo se estaba despidiendo de su familia y le decía bueno yo con tanto sacrificio los dejo porque bueno yo le estoy dando esto a Dios y lo hago con tanto sacrificio y hablando de de todo lo que le costaba dejarlos y entonces ella le dice hermana ¿sabe qué? quédese mejor que quédese porque nuestro señor no necesita de sus sacrificios y fue una lección después esta hermana en otro momento viaja a Estados Unidos pero en ese momento la madre consideraba que era necesario darle una lección que quizá aprendió para toda su vida el sagrado corazón no necesitaba que nosotros le mostramos a él cuánto sufrimos por hacer su voluntad sino que había que hacerlo con alegría y con espíritu grande ¿no? incluso ella en algunos lugares escribe era tan del deseo de amar y retribuir ese amor infinito del sagrado corazón de Jesús que si fuera posible que no se diera cuenta digamos él de todo lo que ella pudiera sufrir digamos ¿no? pero por eso era totalmente estaba totalmente en contra de caer en ese pensamiento de que yo soy algo y que yo le estoy dando al Señor algo cuando en realidad todo lo que nosotros podamos hacer es para retribuir mínimamente ese infinito amor de nuestro Señor que ahora lo veremos en esta Semana Santa nuevamente que muere por nosotros en la cruz ¿no? aún cuando dice San Pablo era cuando éramos pecadores digamos ¿no? entonces ella veía muy claramente que había tanto tanto para retribuir a ese sagrado corazón de Jesús que daba como vergüenza decir que nosotros estamos sufriendo algo por él ¿no? me encanta porque es un libro que nos cuestiona esas cartas de ella cómo estoy viviendo yo mi fe cómo la estoy llevando y la alegría que mencionas hermana o sea la alegría que ella mencionaba en cada una de sus cartas y siempre le decía sonriendo sonriendo y esto me acuerdo de una anécdota y si no las puede profundizar usted cuando ella va para abrir creo que una casa o un orfanato en Nicaragua y va para Nicaragua y creo que al final ocurre algo y no funciona no se puede abrir ahí parece que una discordia entre el gobierno el ejército yo no sé y no se abre y obviamente las hermanas se quedan como en shock tipo no entienden porque el señor nos trajo hasta acá si no si no se abrió y ella le dice firmes que él tiene su plan el señor está trabajando o sea ella siempre confiando incluso en una situación que humanamente y visiblemente es una catástrofe y él decía él tendrá su plan como ella permanece firme alegre digamos de pie con buena cara ante esta situación de que les quitan la casa yo no sé cómo fue el cuento ya pero que no pueden abrir su fundación una de las personas que estaba cometiendo este ataque contra la casa de las hermanas la fundación de las hermanas no puede creer que ella esté tan tranquila humanamente no puedes tener él decía no puede haber una tranquilidad esta persona era influyente en el gobierno y qué pasa estas hermanas se regresan ellas no ponen ningún lío no arma ningún escándalo y esta persona se termina convirtiendo al catolicismo y termina predicando y sirviéndole al señor y ella le dice a las hermanas Cabrini ya vieron esa era la misión no era una grande casa no era eso sino que una persona viera en ese ejemplo que estamos dando nosotros como cristianos de permanecer firme ante una situación porque así Dios lo quiere sí y un alma a veces uno puede decir bueno estoy en un lugar perdido y bueno tengo la oportunidad de hacer el bien a una persona no importa la cantidad es un alma y ella eso sabía digamos el amor tan grande que tenía nuestro señor que él había dado la sangre por un alma por esa alma y esa alma valía la pena por eso ella no duda en hacer esos grandes sacrificios de ir a lugares donde realmente ella no conocía o lugares donde no conocía la lengua o ante tantos obstáculos ahí había un alma que salvar ahí tenía que estar digamos ¿no? ella era la madre se consideraba y todas las religiosas también lo somos espiritualmente madre de las almas de Cristo entonces bien valía la pena todo aunque por ese hecho digamos que las hayan echado de la misión bueno quizás Dios tenía solamente todo eso preparado por solo esa persona y por esa persona que se convierte bien valía la pena toda la misión toda la misión ¿no? pero bueno para eso se necesita una gran visión de fe y con lo que tú decías de la alegría de ella es muy llamativo ver a una persona tan enérgica tan firme y a la vez tan alegre en los viajes nos cuentan ella misma cuenta en sus cartas las hermanas venían destruidas por ese sal el movimiento del mar no daban más y todas casi enfermas y a duras penas esperando que terminara este viaje y ella tan fresca como si no le influyera absolutamente nada entonces pasaba por los camarotes alegrando a las hermanas ¿no? y ella en algún momento dice las he hecho reír las hice olvidar de tanto mareo ¿no? pero bueno esa es una característica de los santos los santos son alegres no hay motivo para estar tristes aún en las dificultades extremas no hay motivo porque es una alegría profunda ¿no? la alegría que nace de saber que Dios me ama profundamente y aunque todos me abandonen Él me ama Él me está guiando esa es la alegría que ella mantenía en todo momento y incluso en las recreaciones cuando se juntaban con las hermanas ella organizaba los juegos ¿no? le gustaba ver a las hermanas alegres y bueno en eso también era un modo de formarlas qué belleza qué belleza hermana ¿qué podemos aprender? bueno ya hemos aprendido muchas cosas pero el papel de la mujer hoy en día bien sea en su vocación pero ¿qué podemos llevarnos de esta gran santa? ya que el Señor la ha traído a la luz con esa película en estos tiempos porque ella tiene un mensaje que darnos sobre todo en este caso a las mujeres ¿no? que hay veces hay tanta confusión lo vemos hoy en día estos grupos de feminismo que la mujer igual al hombre y esas cosas que estamos dañando porque la mujer tiene un papel importantísimo y lo vemos en ella que no hay que llegar a peleas cada quien en su papel y en su rol y en su modo entonces ¿qué podemos esto que esta puede realmente iluminar mucho el papel de la mujer de hoy como de todos los tiempos digamos ¿no? pero hoy especialmente como tú dices que a veces hay una confusión de que el feminismo significa ir contra el hombre y eso no es el verdadero feminismo ¿no? el feminismo verdadero es reconocer el rol precioso que tiene la mujer en la sociedad y que es su rol con sus condiciones y con las gracias y las virtudes que Dios nos ha dado nosotros tenemos mucho para dar a la sociedad al ambiente donde vivimos a la misión que nos toca en los oficios que tenemos tenemos muchísimo para dar con las condiciones que Dios ha puesto en nosotras no queremos otras condiciones cada uno tiene su rol y son tan valiosos el rol del hombre como el de la mujer ¿no? entonces por eso creo yo que la mujer tiene una potencia realmente muy grande porque Dios la ha preparado muy especialmente para saber sufrir por eso da luz a los hijos con dolor ¿no? lo mismo puede ser en el plano espiritual también ¿no? hay madres que 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 son madres espirituales porque no han engendrado sus hijos pero sí son madres de muchos hijos que adoptan digamos hay muchas mujeres que hacen obras de caridad y y eso es una fineza que el creador ha tenido para con nosotras ¿no? de darnos un si se quiere un corazón para saber ver cuáles son las necesidades advertir las necesidades antes de que de que los pidan ¿no? hay tantas delicadezas que Dios ha puesto en el corazón de la mujer ¿para qué buscar otras cosas? es como si dijéramos al Señor no nos basta lo que nos diste nosotros queremos ser otra cosa ¿no? y creo yo que el papel de la madre cabrina nos puede iluminar mucho porque cuando la mujer más si si profundiza en su relación con nuestro Señor Dios puede hacer obras grandes como lo hizo la Virgen María nosotros tenemos el ejemplo de mujer es la Virgen María ella tuvo su rol como corredentora en la obra de la salvación y ella no pretendía otra cosa que lo que Dios le pedía y en eso es única es única es la madre de nuestro Señor es la madre de Dios entonces realmente creo yo que el primer ejemplo de mujer lo tenemos en ella y lo tenemos en tantas santas que han iluminado la iglesia de todos los tiempos de todas las situaciones sociales por las cuales ha pasado la humanidad cada una ha brillado con un don particular en distintas épocas pero son mujeres que realmente eran conscientes de su valor y no querían otra cosa distinta digamos ese es el verdadero feminismo que se puede decir digamos Juan Pablo II ha escrito maravillosamente sobre el papel de la mujer en el documento Murielis Dignitatem que estaría muy bueno que se lea de la visión que tuvo Juan Pablo II sobre el papel de la mujer y el modelo es María nosotros no creo ya que con eso nosotros estamos más que dichosas que Dios haya elegido a una mujer de nuestra raza para ser su madre que más prestigio que eso que más honor que ese ¿no? total pero bueno creo yo que hace falta hablar este tema porque a veces hay mucha ignorancia ¿no? en esto en buscar una cosa distinta a veces hay mucha ideología detrás entonces bueno creo yo que sí que la madre efectivamente es un es un modelo de lo que ella pudo hacer convencida de que era la voluntad de Dios aun cuando hubieran personas hombres o mujeres que se oponían a eso digamos pero pero uno lo que puede advertir es ese la fuerza de una mujer cuando realmente se pone en las manos de Dios es capaz de hacer cosas muy grandes es un peligro es un peligro en el buen sentido la palabra una mujer firme de su fe con el Señor lo vemos en Santa Teresa de Ávila otra firme súper fuerte todo lo que lo que logró y bueno entre muchísimas y madre y yo quiero recalcar a toda la gente que nos está viendo y escuchando que tú también tienes una misión a lo madre cabrini muy fuerte porque en estos momentos que te encuentras nada más y nada menos que en Palestina en Belén primero donde nació nuestro Señor pero segundo con todo esto que está ocurriendo en el Medio Oriente cómo cómo se encuentran ustedes cómo la han pasado entiendo que también tienen hermanas que actualmente están en Gaza eso está en una lucha muy grande a lo cabrini bueno bueno somos religiosas misioneras y y nosotros nos disponemos desde el inicio de nuestra vida religiosa a ir a donde nos manden ¿no? porque nosotros dimos nuestra voluntad para ser enviadas por la Iglesia y bueno concretamente hemos sido enviadas algunas hermanas aquí a Tierra Santa ya en el año llegamos en el año 95 a fundar aquí fue la primera comunidad del Medio Oriente y bueno desde ahí se abrió la misión a distintos países a Egipto a Irak a Túnez Jordania Siria y bueno y llegamos también a Gaza en Gaza tenemos dos religiosas que son dos hermanas gemelas de Perú María del Pilar y María del Perpetuo Socorro ellas están en la única parroquia católica de Gaza que pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén y está a cargo de dos sacerdotes de nuestra familia religiosa del verbo encarnado bueno yo quisiera solamente hablando del papel de la mujer quisiera resaltar el ejemplo de estas hermanas porque estoy muy edificada y no pasa un día que no piense en ellas las hermanas hace seis meses que están viviendo como toda la gente digamos que está sufriendo la guerra en Gaza pero solamente quisiera contar esto que puede iluminar lo que decíamos antes lo que es capaz una mujer cuando es empujada por la gracia de Dios nosotros cuando comienza la guerra como ya lo hemos hecho en otras oportunidades de nuestro instituto también hemos tenido hermanas en la guerra en Siria también tenemos hermanas en Irak bueno y nuestro instituto le preguntó le pregunté yo a las hermanas si ellas querían quedarse en la misión porque no es obligación el instituto da una total libertad a esas hermanas de decidir si ellas quieren quedarse o irse pero la decisión que toman son ellas las responsables de esa decisión y también de hablar con sus familias evidentemente si hay familiares que se oponen totalmente sería muy difícil permanecer en lugar de misión también en eso el instituto es muy comprensivo digamos bueno en el caso de estas dos hermanas yo les pregunté y ellas me dijeron madre nosotros no queremos irnos de la misión nosotros queremos quedarnos aquí y ya había comenzado la guerra y estaba ya habían pasado como dos semanas ¿no? y no se vislumbraba todavía lo que serían todos estos meses de tanto dolor y tanta angustia y las hermanas bueno después tiempo después la embajada de Perú se comunica con ellas les ofrece sacarlas y ellas me dijeron madre que no nos pregunten más queremos quedarnos acá esta gente no tiene a dónde ir ¿a dónde vamos a ir nosotras sin esta gente? es como que la religiosa se hace madre espiritual de las almas y toma como propios esos hijos esos son los hijos de Cristo entonces ¿qué madre podría abandonar un hijo? si lo hay no puede ser nunca una religiosa ciertamente que pueden haber circunstancias muy especiales que hagan que uno no tenga que salir del lugar de la misión pero por eso en este caso las hermanas decidieron quedarse por amor a esas almas por amor a Dios y para seguir dando testimonio de una iglesia católica que es madre y que en las circunstancias más difíciles no abandona a sus hijos y cada tanto les pregunto yo soy la superiora de ellas entonces cada tanto pregunto nuevamente hermanas ustedes recuerden que están ahí libremente si ustedes ven que no pueden seguir soportando esto son libres para salir y me dice madre queremos continuar queremos estar aquí con la gente y cuando yo hacía planes bueno de quizá cuando termine la guerra que puedan ir a descansar y después regresar me decían madre nosotros queremos estar aquí cuando esto comience a reconstruirse es como que no les basta digamos simplemente estar un tiempo quieren comprometerse con el papel de la iglesia a fondo y más allá de que sea este instituto o el otro en realidad ellas representan en el rostro materno de la iglesia más allá de que ahora Dios en su providencia quiso que estuvieran estas hermanas pero para mí son mis heroínas lo digo en todos lados estoy muy edificada del ejemplo de estas religiosas han visto cosas horrorosas están padeciendo una situación muy difícil entre ellas el hambre que reina que no se consiguen alimentos la parroquia está en el norte de Gaza o sea que ahí es muy difícil que lleguen alimentos dentro de la misma gente hay mucho cansancio mucha desesperanza porque han perdido todo no saben no saben si hoy van a vivir digamos si hoy van a pasar esta noche eso han pasado muchos días sin poder dormir por los bombardeos continuos con heridos dentro de la parroquia con muertos dentro de la parroquia entonces todo eso realmente hace vivir una situación diría yo heroica de caridad pero bueno eso es lo que Dios hace en ellas no es para resaltar otra vez volvemos a lo mismo lo que puede una persona por sí misma detrás está ese sagrado corazón de Jesús empujándolas y ellas mismas nos dicen madre advertimos una fuerza que no es nuestra sentimos una fuerza que nos empuja para salir adelante y creo yo que eso se debe a la oración de tantas tantas personas que están tenemos ejemplos qué sé yo de gente que están enfermos que están agonizando y están ofreciendo sus dolores para que Dios proteja a nuestra comunidad cristiana en Gaza y para que por el fin de la guerra por la salvación de tantos inocentes bueno hay gente hoy que está ofreciendo sus sacrificios sus oraciones nos llegan mensajes de todas partes del mundo y eso creo yo que ellas lo palpan porque me lo han dicho lo experimentamos la fuerza de la oración que nos empuja y no sabemos de dónde sacamos nuevamente fuerza para enfrentar otro día con dificultades advertimos que realmente hay una fuerza espiritual muy grande ya sea de tantos religiosos de nuestra familia religiosa que también ofrecen unidos a ellas en esta misión sus vidas y la de tantos tantos laicos sin conocerlas pero bueno unidos por la caridad y bueno este es el papel de la misión que uno está en un lugar tranquilo o puede estar en un lugar que siempre estuvo en guerra como más o menos se advierte aquí en Tierra Santa un lugar difícil pero tiene sus desafíos pero es un lugar realmente privilegiado para poder vivir es una gracia poder estar en los lugares santos y poder ayudar apoyar principalmente a los cristianos que son una minoría en Tierra Santa y que sufran mucho realmente sufran mucho por ser esa minoría pero bueno ese es el papel de nuestra familia religiosa ya de hace 30 años que estamos aquí y bueno es quizá muy poco lo que podemos hacer en comparación de tantas necesidades pero sin esa gota de agua el mar tendría una gota menos como decía la madre Teresa de Calcuta entonces estamos muy animadas a querer ser testimonios de paz nuestro testimonio es realmente de paz desde el inicio de nuestra misión en Tierra Santa ese ha sido nuestro objetivo y bueno principalmente evidentemente estar apoyando a la comunidad cristiana porque bueno son ellos los que más necesitan la presencia de la iglesia Amén Amén yo creo que hermana tú y las otras dos hermanas que están en Gaza y todos ustedes están viviendo plenamente la frase de Santa Francisca Javier Cabrini todo lo puedo en aquel que que me fortalece y yo creo que esto es un llamado a todos nosotros que estamos viendo este video a a reflexionar a cuestionarnos qué estamos haciendo con las con los dones que el Señor las gracias que nos ha dado a volver a esa contemplación por eso a mí me gustó mucho el libro porque a veces leemos misión 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 y tapamos la palabra lo que significa contemplación esas horas ante el Santísimo ante la Eucaristía ese doblar rodillas entrar en una profunda comunicación con el Señor yo a veces digo Irán pero cómo quieres que se te aparezca Jesús si primero no tienes una relación personal con el Santísimo entonces claro claro sí ciertamente él es en nuestra vida de misión la Eucaristía la adoración eucarística en nuestro instituto tiene un papel fundamental porque sin la oración no podemos nada absolutamente nada es inútil todos nuestros trabajos apostólicos entonces por eso las misioneras tenemos una hora de oración al día frente al Santísimo en silencio y es el momento clave para unirnos a él para escuchar lo que él quiere hacer dejar que él dejarnos impregnar por esa presencia eucarística que nos impira que nos da fortaleza ir ahí a tomar nuestro descanso como lo hacía la madre Cabrini nuestro reposo y bueno para discernir ante él tantas situaciones es necesaria la oración sin eso todo nuestro apostolado realmente es nulo es nulo el papel preponderante de la de la Santa Misa diaria la comunión diaria ¿no? y bueno junto con la adoración y todas las otras rezos litúrgicos sin la oración la vida misionera podemos ser buenos asistentes sociales quizá pero no vamos a ser misioneros y contemplativos contemplativos en acción como dirá la madre Cabrini como también le sabría decir la madre Teresa de Calcuta hermana amén esto ha sido toda una cátedra un poquito ¿no? de lo que es todo este libro la vida de Cabrini de verdad que muchísimas gracias por permitirme grabar esto este podcast una hora para decirle a la gente que vaya adquiera el libro vea la película a todas esas mujeres un llamado y de verdad leer para para comprender que hicieron los santos a mí me gusta mucho ver que hacían como lo hacían en esos momentos de dificultad en esos momentos de alegría como se acercaban son tips que uno va agarrando para poder llevarlo a la práctica hermana mil y un gracias por este libro por escribir mil y un gracias por darnos esta charla mil y un gracias porque está allá dando la cara por la iglesia católica le vamos desde acá a ayudar con muchísima oración puede dejar abajo el link para que puedan adquirir el libro no sé si hay una página o algo hermana que la gente pueda ver algo que están haciendo por allá de manera que puedan ayudarlas o a las personas que están en casa me deja saber y yo con gusto lo coloco la información muchas gracias Aira yo simplemente quiero agradecerte a ti este interés por mostrar la figura de una santa como la madre cabrini espero que puedas continuar adelante con otras con otros ejemplos que iluminan tanto que son de consuelo en nuestra vida no todos son malas noticias realmente la película es una muy buena noticia de que haya una película y todo el esfuerzo que ha significado filmar una película de estas características así que realmente eso es algo muy bueno y pido oraciones a todos los que nos escuchan para que nosotros nos mantengamos firmes que seamos dóciles a la obra del Espíritu Santo en nosotras y para que podamos dar en esta tierra santa el testimonio de paz como lo quiere nuestro Señor muchísimas gracias gracias hermana María del Cielo que bello nombre aparte gracias a todos ustedes por conectarse en Sin Filtro y recuerden enviarlo a otra persona también conectarse en el canal de suscribirse en el canal de YouTube Spotify o en Instagram muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga gracias a todos